Música Después de haber utilizado una función y crear un texto lo que puede suceder es que cuando quitemos la referencia de ese texto de donde tomamos los datos, nos va a salir este error para que esto no suceda, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar inicialmente el texto donde están todas las funciones ahí vamos a dar control C para copiar luego sobre ese mismo texto damos un clic derecho y en opciones de pegado, el 1, 2, 3 es pegado de valores le damos un clic y ya le quitamos las funciones al quitarle las funciones ya solamente podemos eliminar y vemos que el texto permanece exactamente igual Música Música